muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info o y traemos información amigos información importante para compartir con todos ustedes de lo que ha sucedido en vanuatu ha acontecido un terremoto de una gran magnitud que ha logrado sorprender a los geólogos de todo el mundo también porque puede llegar a despertar el cinturón de fuego del pacífico una de las zonas más sísmicas del mundo este terremoto tuvo una magnitud de 6.9 y se ubicó en el océano pacífico sur cerca de nueva caledonia el sábado 9 de octubre del 2021 a las 10 y 58 hora local este sismo ha presentado una magnitud de 6.9 amigos prácticamente ya pasa a los terremotos peligrosos con una profundidad de 498 kilómetros lo que cabe destacar es que afortunadamente no había ciudades cercanas las ciudades más próximas al epicentro se encontraban a 487 kilómetros pertenecientes a la isla de fiji también así en un radio de unos 500 kilómetros no había poblaciones que se encontraran en riesgo este sismo fue informado por el centro alemán de investigación de geosciencias que ha calculado su energía escuchen esto equivalente a 21 bombas atómicas detonadas en el epicentro no se ha reportado gente de que lo ha logrado sentir ya que tuvo una gran profundidad y una gran distancia de las poblaciones cercanas amigos recuerden siempre estar preparados para estos eventos ya que pueden acontecer en cualquier momento en nuestra zona sin más que decir por favor déjenme aquí en los comentarios cuando creen que llegará un terremoto a su país nos vemos en el próximo vídeo